Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, siete cosas que detesta Jehová. En esta oportunidad, la mentira. En un día común y corriente, el gerente de una tienda escuchó a su empleado decirle a una cliente, No señora, no hemos tenido ninguna por un tiempo y no parece que vayamos a recibir pronto. Horrorizado, el gerente se acercó corriendo al cliente y le dijo, Por supuesto que pronto tendremos. Hicimos un pedido la semana pasada. Luego, el gerente llamó al empleado a un lado. Nunca, gruñó molesto. Nunca, nunca, nunca digas que nos hemos quedado sin nada. Di que lo tenemos ordenado y que ya viene, sea lo que sea, aunque no sea cierto. Ahora, ¿qué era lo que ella quería? Lluvia, le respondió el empleado. ¿Sabías que la inclinación a mentir está inyectada en el ADN de los seres humanos por la injerencia satánica? Fue introducida a la genética del ser humano por el padre de la mentira. Es por esta razón que Dios aborrece y detesta la mentira, porque no forma parte de la esencia de nuestro Dios. ¿Quién fue el primer mentiroso de la historia? ¿Recuerdas que Satanás astutamente le mintió a Eva y la convenció? La escritura nos dice de la siguiente manera. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no nos se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. La lengua mentirosa significa engaño en el habla de una persona. Por lo general, la mayoría de las personas tienen una lista completa de mentiras que no consideran incorrectas, y luego una lista separada de engaños que son absolutamente incorrectos. A decir verdad, no hay diferencia en ninguna de ellas. Una mentira es una mentira. No importa lo blanco o pequeño que nos parezca. No existen mentiras blancas y mentiras negras. Todas son negras por procedimiento. La mentira está en la lista de las siete cosas que aborrece Dios. Y quiero que notes que de las siete hay tres que están ligadas a la lengua. El libro de Proverbios nos dice así. Hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, El corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19. El mentir implica hacer trampa. Implica engañar con propósito. Y también el mentir trae destrucción, aunque no lo creas. Es uno de los males que pueden destruir la reputación de una persona, que pueden separar familias, y provocar la muerte de una persona cuando el enojo se convierte en venganza. Podría darte una lista de ejemplos, pero sé que tú, al igual que yo, hemos sido testigos de los estragos que una lengua perversa puede crear. La mentira no tiene piernas. Requiere de otras mentiras para apoyarla. Si dices una mentira, te verás obligado a pedirle a otros que mientan para que respalden tu mentira. Aquellos que piensan que está permitido decir mentiras piadosas, pronto se vuelven daltónicos, a causa de su continuo uso. Esta es una deficiencia en la forma en que uno ve los colores. Hay una película cristiana que de forma graciosa presenta el peligro que representa la lengua, titulada De Lengua me como un plato, donde hace ver el peligro de difundir lo que alguien piensa haber escuchado, y sin confirmar antes de difundirlo, puede llegar a causar una alarma de grandes proporciones. Te recomiendo que la busques y la veas. La puedes encontrar en YouTube. Es una película chistosa, pero con una gran enseñanza. Por el contrario, de Jesús nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Jesús le contestó, La naturaleza divina de Cristo es la verdad. En una estadística realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, se encontró que el 91% de los estadounidenses admiten mentir con regularidad a las personas más cercanas a ellos. El 77% no ven ningún sentido en observar el Día del Señor. El 74% robaría artículos de quienes realmente no lo extrañarían. El 55% consideraría engañar a su cónyuge. El 93% de los adultos y adolescentes dicen ellos y nadie más determinan qué es moral y qué no en sus vidas. Esto de acuerdo al Instituto de Ética Josephson. Este mal, con injerencia demoníaca, está tan introducido y aceptado como un comportamiento normal en las sociedades de todos los países alrededor del mundo, que parece ser la nueva norma. Y si tu opinión es contraria, se te ve como un alienígena. Recientemente, el Dr. Michael Lewis, de la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson, un destacado médico, apareció en un programa de noticias y entrevistas de la red y proclamó. Mentir es una parte importante de la vida social y los niños que no pueden hacerlo son niños que pueden tener problemas de desarrollo. Pero el hecho de que ahora sea aceptado por la mayoría de las personas y aún practicado dentro de la iglesia, no significa que sea aceptable ante los ojos del Señor, solo porque la mayoría lo hace o lo aprueba. Es más, un recordatorio y una advertencia nos es dada en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, por el mismo Señor Jesucristo, y nos dice así, Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que le espera. O será justificada por sus palabras o por ellas será condenada. Mateo capítulo 12, versos 36 al 37. Aunque no lo veamos así, es una de las advertencias anunciadas no solo para las personas sin Cristo, porque esta práctica es común también en las iglesias. Muchas veces es visto como un mal pequeño y a veces necesario para no dañar los sentimientos de alguien. Entre las excusas más comunes de las personas para mentir están No me sentía bien. No quería herir tus sentimientos. El cheque está en el correo. Ya lo envié. Solo estaba bromeando. Solo estaba tratando de ayudar. Yo sé que cada uno de nosotros podemos llenar de ejemplos cada una de esas excusas, ya sea porque nos ha sucedido a nosotros o porque lo hemos escuchado de alguien más. Pero la seriedad de este mal va más allá del simple hecho de ser partícipes de ello. Conlleva y acarrea resultados desastrosos como leíamos en el Evangelio de Mateo. No se trata de señalar a nadie en particular, sino más bien de examinar nuestra vida y luchar contra ese impulso que está prácticamente incrustado en el corazón y el ADN humano. Si no me crees, ponte a pensar en algo tan sencillo como esto. ¿Cómo es posible que un niño de tres añitos de edad sea capaz de saber que es la mentira? ¿Te comiste la galleta que estaba sobre la mesa? No. Cuando hasta las migajas tiene todavía en la cara y regadas sobre su ropa. La sangre de Jesús nos ayuda a decodificar y erradicar ese código maligno de nuestra vida. Está imbuido en el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que este sentimiento o idea está grabado e imprimido en la mente humana. El único antídoto que tenemos para poder borrar y erradicarlo de nuestro corazón es a través de la sangre de Jesús que nos regenera la vida. Por toda la escritura encontramos numerosos pasajes que nos hablan en contra de este terrible mal. Aún en el libro final de las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, nos concluye diciendo así, Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Un niño en cierta ocasión fue llamado a la oficina del director. Esperándolo estaba su maestra. Hijo, estás en un gran problema y si se estrampa en la prueba de lectura y tenemos que castigarte. No se toleran las trampas en este colegio, dijo el superintendente. El chico estaba queriendo ser astuto. Nah, no hice trampa, respondió el muchacho. Si lo hiciste. La prueba está aquí en el test. ¿Copiaste las respuestas de Johnny? ¿Has puesto las mismas respuestas que él? Dijo su maestra. Pensando tan rápido como pudo, el niño contestó, Johnny me copió a mí. No, la prueba de que tú copiaste a Johnny está en este test, dijo mientras sacaba dos pruebas y las ponía frente al pequeño Richie. Dijo la maestra, en la pregunta cuatro que preguntaba qué hacía Sally en el parque, Johnny contestó, no tengo idea. Y en la pregunta cuatro de tu examen, tú escribiste, yo tampoco tengo idea. Mi querido amigo y hermano, el producto del miembro más peligroso en nuestro cuerpo que es la lengua por medio de la mentira es algo de lo cual debemos tener un alto índice de conciencia. La mentira puede ser la causante de muchos males en nuestra vida y en la vida de los que amamos. Puede ser usada para levantar y edificar a una persona o destruirla emocional y moralmente. Es por esta razón que está listada como una de las cosas que Dios aborrece y detesta. Tengamos siempre un momento para meditar antes de hablar algo que después nos toque arrepentirnos. Nuestro bendito y eterno Dios, te pedimos nos libres de ese mal que es influenciado por el maligno. No permitas que seamos presa en las manos del enemigo de nuestras almas. Queremos ser imitadores de tu amor y tu verdad. Llena nuestra mente y nuestra vida de tu espíritu y erradica de nuestra vida ese código maligno en nosotros. Líbranos de la maldad y la mentira te lo venimos a pedir en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.